Los ediles María del Mar Collado y David Ramos han trasladado la felicitación a la ganadora. El concurso de disfraces online se ha desarrollado entre el 15 y el 20 de febrero, ambos inclusive, y estaba abierto para personas empadronadas y residentes en el término municipal de San Roque, participando medio centenar de personas. El premio popular se ha elegido a través de una votación abierta en Facebook entre todos los participantes presentados en las distintas categorías, que pudo votarse entre los días 22 y 25 de febrero. La ganadora ha obtenido como premio un vale para un comercio más lotes de productos. La publicación ha tenido un alcance de más de 40.500 personas, con más de 2.020 interacciones sobre las fotografías enviadas para su difusión en los distintos canales de comunicación del Ayuntamiento de San Roque. Se establecieron las categorías de infantil, individual y pareja, adultos, individual y pareja, grupos, máximo cuatro personas o convivientes y premio popular. En categoría infantil, para la modalidad de individual, hay 14 premios de 50 euros más detalles para todos los participantes, mientras que en pareja se otorgarán tres premios de 100 euros, así como detalles a todos los participantes. En adultos, hay 14 premios de 100 euros en individual y tres de 100 euros en pareja. Para grupos, hay 15 premios de 150 euros. Finalmente, hay un premio popular consistente en un vale para un comercio más lotes de productos y también se contempla la concesión de Acesit.